Sí, sí, acá estamos. La verdad que es un placer poder acompañar esta presentación de la lista, la 95 en la nacional y la 20-25 en lo departamental, el gran esfuerzo militante que están haciendo los compañeros y compañeras de Florida. Siempre es un placer estar en este local histórico del PDC, de la 738 y del Frente Amplio, todo para Florida, un punto de referencia fundamental. Así que es un placer acompañar. De alguna manera, bueno, repetir lo que era aquella foto de Pepe Mujica con Astori, ¿no? Aquel Astori que transmitía esa confianza, esa credibilidad, esa certeza, la certidumbre. Bueno, de alguna manera es la apuesta que estamos haciendo desde Sereñistas con Mario Vergara, acompañando a Yaman Duorzi, por ir, bueno, por ese Uruguay más justo, más equitativo, más libre y, bueno, por la pública felicidad.